La verdad es que hoy no sabía muy bien qué hacer, no te voy a engañar Y he dicho, pues mira va, ayer vi que Bijín se pasó este del mortuario Y digo, pues lo voy a hacer yo también, y ya está, y a chuparla ¡Qué pinche miedo, ¿verdad? Para el que no lo sepa, pues es un juego en el que... Bueno, trabajas en una morgue Cuidando a los muertos Eh, bueno, maquillándolos, ¿no? Quitándoles la mierda y esas cosas Eh, pues ya está Poco más tienes que saber Esta soy yo Y la otra es mi madre Que a este paso que va, pronto la voy a llevar a la morgue La voy a maquillar yo, porque está medio muerta Joder, ¿pero qué mido? ¿5 metros? Pero voy a tocar con la puerta ¿Pero cuánto mide, reina? No veas Buenos gráficos, la verdad No me gusta el café A ver Estoy pillando controles, eh Mejor maquillame a mí Y después nos besamos O sea, te maquillo y te beso Es espectacular esto Vale Joder, perdón En mi primer día He roto la cafetera Ya me van a echar ¡Que quiero un café! No va Vale Es necesario esto Es necesario Esto da miedo, tío Todo da miedo, eh Pero está bien hecho, eh Se nota ahí el El Las pinceladas No, está bien hecho, eh Bueno, buenos gráficos Buena luz Aquí Jesús de Nazaret Vale, aquí al botón derecho Ok, estoy pillando controles, eh Esto, aquí Si ahora trabajo aquí Lo voy a decorar a mi gusto Ahí está Lo que tiene, ¿no? Si me contratas Deja que lo ponga todo a mi gusto Pero no sale el agua Primer fallo Nah, nah, nah Le voy a poner nota negativa en Steam Esto no sé lo que es Perfecto Vale, ok Rebeca Una última cosa que se me olvidó Hay que usar tilde, rey Si no sería que se me olvido Muy mal Por favor Toma un lápiz de mi escritorio Y firma Gracias Soy Buena suerte Ok Un lápiz Ahí va Uy, en español, eh Es que soy un pro Utilizar para firmar los papeles Que se dejan en la puerta Ok Accede al inventario rápido Y elige el objeto que desees En la mayoría RMB Pues ya está Tabulador Más fácil No estoy leyendo nada Y luego me voy a arrepentir ¡Coño! Que susto me has pegado Con esa voz que me llevas Hijo puta Estaba ahí escondido El cabrón Trasladar al difunto Usa la camilla Perfecto Con la M Joder Hostia tú Murió de guapo Vale, tú eres Oswaldo Ahí va Tía que cuesta mucho girar, eh Oswaldo ¿Qué pasa? Que te quiero guardar Oswaldo Ahora Perdón, perdón Es que me ha cortado Perfecto Vale, ahora tengo que sacar A la señorita Page Que es esta Perfecto Esto Pues tu padre murió de guapo Tu padre murió de guapo No veas la cara que me lleva De caimán A ver, señora Coño, ¿cómo hacemos esto? Vale, esto lo quito Cierro Y pillo a la señora Ahí va Vámonos, señora Vámonos, señora Ok Vale Vale Ok, tengo que ir marcando Las heridas ¿No? A ver Inspección un cuerpo Pasa el cursor Por encima de las marcas Únicas como lunares Raspones y moretones ¿Vale? Ojo Aquí la araña a un oso, eh Vale Tengo que ir marcando Las Bueno, pues las marcas Que tiene La La El pellejo este Aquí tiene Le giro la mano Esto está limpio Perfecto ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cerrado la ventana? O la vuelvo a abrir Que aquí igual ha muerto Le giramos la mano Ahí tenía algo, ¿verdad? Mira, aquí La cara que me lleva Has visto Ahora sí que se lee ¿Verdad? Así soy yo Soluciono problemas Vale Ahora la tengo que registrar Aquí, ¿verdad? Haz clic Ingresar información Del cadáver Haz clic En el icono Se ha escuchado algo, ¿no? Ok Bueno Eh, ok Sistema de registro Nombre Ah Esa Vale Entonces Edad 80 Vale Vale Buen sistema Brazo derecho Aquí Hombro izquierdo Aquí Brazo izquierdo Aquí Pierna derecha Aquí Y pierna izquierda Aquí Pierna izquierda Aquí Bueno, si no hay nada Ya está Enviar Atrás Un paquete Ok Esto es la ficha De la señora Oye, usted no me estará mirando El culo, ¿verdad? Tenga cuidadito Tengo mi mala hostia Bueno, a ver Tengo que ir por aquí, ¿no? Vamos así Clic Informe Perfecto Hora de embalsamar Me encanta embalsamar A ver Coge la mandíbula No Cose la mandíbula Con el inyector Joder Coño De verdad ¿Me puedes abrir el armario? Creo que Me lo ha dejado todo aquí Ah Vale Inyector de aguja Y ajuste ¿Será esto? Inyector de aguja Y No sé qué es lo otro ¿Esto qué es? Ah, pues sí Me he acertado No, espectacular Vale, entonces venimos aquí Toma Toma, vieja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y le cosemos la boca Arreglado Ya no abre la boca A ver, qué fea Hombre, a ver Está muerta ¿Qué quieres? Que sea guapa Lo raro sería que dijera Hostia, qué guapa A ver, está muerta la señora Eh, claro A ver Además, respeta mi trabajo Coño Yo no me meto con el tuyo Tapones de oídos Tapones de ojos Coño Casi acierto Entonces los tapones de No Tapones de ojos Porque he dicho de oídos Vamos a taparle los ojos A la señora Ahí Ahí ¿Ya está? ¿No? Tapones de ojos Ay, coño Perdona, señora Que no te he puesto Ahí No te he puesto los tapones Perfecto Mezcla el líquido De embalsamiento En la bomba ¿Qué ha pasado? Tú me estás tomando el pelo No, este tío no para de quitarle importancia a todo Este tío no para de quitarle No Se cierra una ventana No, es que hay viento Se cae esto No, es que son productos químicos Amigo, tú escondes algo, eh Ten cuidadito conmigo Realiza una incisión en la arteria carotida Y la vena jugular Bisturí Perfecto Atravesar a la vieja A tomar polvulo Algunos objetos deben usarse directamente Para usar objetos Abre el inventario ¿Qué hablas? Usa el forceps Para sujetar Y luego los tubos El forceps ¿Me da a mí que es esto? No ¿O sí? Yo creo que sí Y luego los tubos ¿Será eso el forceps? ¿El forceps? Tubo ¿Trocar? Pues no, no era eso A ver el forceps Un momento señora, eh No me gusta hacerle esperar Pero Coño es el forceps ¿Esto? ¿Esto es el forceps? Ah Bueno, pon las tijeras Forceps Forceps Tubo Perfecto Claro, esto la estás vaciando ¿Sabes? No va en la vieja, eh, amigo Estaba bien llena Perdón No debería hacer esos chistes En mi primer día de trabajo Perdóneme, caballero Llena la bolsa vacía Con líquido anal Y luego inserta el trocar Joder A ver Toallita No, esto no ¿Será esto? La bolsa Tengo que tirar algo Me cago en la verga ¿Qué tiro? Mira, pues tiro el Voy a tirar esto Soltar A chuparla Te lo dejo ahí en el suelo Se vio algo ¿Dónde? Yo no he visto nada Tú puedes hacerse una mentirosa Vale Ahora la bolsa vacía La meto aquí Bolsa Ok Y ahora Llena la bolsa Y luego insulta el Pero si ya le ha llenado la bolsa Bolsa llena Pero si ya está Aquí A ver Llena una bolsa Con líquido Y luego inserta el trocar Ah, vale, vale, vale Entonces ahora Le abro el estómago Ok Vale, 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 vale Perfecto ¿Qué es esto? ¿Para evitar que se pudra? ¿O qué es? ¿No? Imagino, ¿no? Perfecto Perfecto Abuela Ahora Mezcla los limpiadores Al lado del lavabo Para crear limpiador De tanques Ok Perfecto Buenísimo Mezcla Ya lo he hecho, ¿no? Vale Y ahora Aquí Limpiador Vale, es para limpiar el tanque Para que no esté ahí la sangre de la vieja Perfecto Aplica loción hidratante Hay que hidratar a la vieja Era esto Toallita hidratante ¿Ok? ¿Te lo digo? ¿Qué? ¿Por qué no vas a ir adelante y salir? Voy a pasar de aquí ¿Estás seguro? Solo llegué aquí No te preocupes Te estás haciendo genial Voy a sacar el último de tu papel Sordido hoy Y te llamaré Para tu primer paso Vamos Que me está diciendo Que me pire Bueno Pues me voy Que te jodan, payaso Se vienen cositas De momento me está gustando De momento me está gustando Está bien, ¿eh? Está bonito Bueno, bonito A ver, bonito no es la palabra Pero Ah, pensaba que era mi auricular Digo, la batería Ok 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 Que le han llegado nuevos cuerpos Y que vaya Y que me ha dejado La credencia De un cajón Punto No vaya reina Te va a pasar algo malo Seguro Dice uno Anda a laburar De una vez A ver Con calma Coño Que es muy tarde Mira que noche Mira que noche Para ir a trabajar A la morgue Tío Tócate los huevos Tócate los huevos Cierra 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 Supongo que irá A la parte de atrás Para empezar Cuidadito, ¿eh? Con eso Vale ¿Qué ha pasado? Uy, ¿lo qué es eso? Mira, mira, mira Soy yo, ¿no? ¿Y el teléfono dónde está? ¿Aló? Hi, Rebecca Mr. Delver I need help Someone's outside the mortuary Just try to stay calm I know you're scared I'll unlock the door in a moment What? This is very sudden But listen to me We have to start right away I'm sorry I didn't know Until it made itself known This morning That it was here Let alone bound to you I had no way of knowing The possession had started What? Look, this isn't funny Stop You need to take this seriously You need to act quickly This is insane I'll just leave I'll just fucking leave You can't leave, Rebecca I can't allow that for you Or for others It's far too dangerous What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night Are fine So we stay calm Okay? We embalm File the paperwork Everything Treat it like a normal day Staying focused Will help I left some things For you on the desk I'll call again When you get to the embalming room No, wait Damn it What the fuck? This is insane Nah, this tío is a shit I was in my house Tranquilla Viendo videos Of Luisito Comunica And of course Me llama Oye, mira Ven a work And when I arrive Me dice No Bueno Bueno Te he llamado Porque hay una posesión Te dejo Que yo he quedado Es un hijo de puta Este tío Sexo Grabadora Llave antigua Y llave del vestíbulo Venga El cerrajero Soy aquí El cerrajero Soy don llaves Una fotito Una fotito No A trabajar Ah A ver Venga Vámonos Por la Por la Por la mierda Por la mierda Por la mierda Mañana renuncio Que pinche miedo ¿Verdad? Ok Venga ¿Quién me está llamando? Si es que no me dejáis trabajar ¿Qué quieres? Esta toda cosa Es extremadamente Unprofesional Si esto es como Te tratas nuevos No creo que puedo Workar para ti Esto no es divertido Rebeca No tienes que creerme Pero espero que lo hagas Antes de que sea demasiado tarde La única manera Para salvarse Es de abandonar El demonio Antes de que seas demasiado Llegarse Para hacerlo Necesitas aprender El nombre El nombre Bindarlo A su propio cuerpo Y quemarlo Aprender el nombre Unirlo Y quemarlo Aprender el nombre Aprender el nombre Unirlo Aprender el nombre Aprender el nombre Que hijo de puta Es este tío Vaya mierda Ay me está llegando Un código A ver Es código morse ¿Qué dice? Que eres un hijo de puta Cabrón Ven tú aquí Con lo huevo A embalsamar A la vieja Ven tú aquí Con lo huevo Vale Más o menos Estoy entendiendo Lo que me está diciendo El viejo lésbico este Aquí hay un papel Que de vez en cuando Escriba ¿Lo ves? Y Ahora no pasa nada Pero se ve que Si escribo a veces Y pasa algo Es que está cerca El demonio Ok Ok ¿Lo ves? Aquí Todo bien De momento Perfecto ¿Y esto qué? Llave antigua Toma ¡Bueno! Que pinche miedo ¿Verdad? Venga Última cinta Que me tienes Me tienes Parece esto Eres el malo Que pesado eres Coño To banish a demon To hell It must be bound To its chosen body And burned The three objects In this cabinet Are your tools First The clay tablet In the center Is called a mark Placing the smaller pieces In the correct configuration Will spell the demon's name Second The bottles on the top shelf Are a special reagent That will react to the mark Add a bottle To the embalming mixture During the process When the mark Is placed on the correct body With the reagent inside It will force the demon To become bound to it Pay attention to signs That you have chosen correctly They can be obvious Or extremely subtle Once you are certain The demon is bound To its vessel Burn it Finally The pieces of paper On the right Are called Leading strips It must inscribe The sigils of its name In our world To begin the evocation You will need to uncover These sigils To use them Hold a letting strip up While wandering the mortuary If it begins to smolder And burn You're close When the paper combusts The sigil has been revealed Somewhere in that area They can be anywhere So look on walls Under objects Inside furniture Anywhere The demon Will inscribe Its sigils Over time To try and hide them So check regularly Once you uncover The sigils Use the night shift Database To decide Which demon You're dealing with And use that knowledge To create the mark The steps are simple Add the reagent To the embalming Mixture Uncover the sigils Build the mark And place it on the body Then When you're certain Menudo Hijo de puta Tío Menudo Menudo Trozo de mierda Este tío Y ahora que pasa Mira Se ha creado aquí El símbolo Supongo que es un símbolo Que hay que meter allí ¿No? Vale Bueno Pues ya tenemos uno ¿No? A ver que escriba Todo bien Espera Voy a pillar otra tira No la liemos Voy a pillar otra Perfecto Ahora supongo Que no habrá ninguna Ya ¿No? Está todo bien Perfecto Todo bien Por aquí Por aquí Ok Pues A ver Más o menos Más o menos Lo he entendido Vamos a pillar al primer Fósil A ver Te ha tocado Pito pito Gorgorito ¿Dónde vas tú Tan bonito A la era Verdadera Pimpón Fuera Tú te vas Y tú te quedas Te ha tocado Te ha tocado Reina Espera que voy a por la camilla Vamos Empezaremos Empezaremos por ti No me toques Me toques los huevos No me toques los huevos No me toques los huevos Ahí va Esto de aquí Otro duro día de trabajo ¿Qué pasa? Vámonos Que pinche miedo ¿Verdad? Que pinche miedo ¿Verdad? Ok Primero ¿Qué marcas tienen? Empecemos por Me voy a empezar por la cabeza A ver reina No me deja empezar por la cabeza O tengo que pillar esto Vale Primero pillo ¿No? Ahora ¿Qué tienes? Aquí Girar Aquí estás Limpia Nada por aquí Atrás ¿Qué te te... Que no me cerréis las puertas Tío Putos demonios Coño Ahí Girar Nada por aquí Perfecto A ver Escúo Nada por aquí Girar Nada por aquí Y por aquí Tampoco A ver A ver la pezuña A ver la pezuña reina Pezuña limpia Pezuña feliz A ver aquí Uy Ahí la cara tiene un poquito de... Nada por aquí Aquí está limpia Atrás Vamos a la cara Gira No, para el otro lado Perfecto Te tengo Ahora vengo, eh La metemos en la base de datos Sistema de registro Nombre Gladys Edad 22 No, murió joven Pobrecita Hombro izquierdo Hola payaso ¿Alguien tiene el insta de la tiesa? X Bueno, tampoco te va a servir Esta tiesa ya Brazo izquierdo Hombro Ah no Brazo Isk ¿Pero qué me falta? Ah, cabeza Manchas Ahí Enviar Vale Vale, entonces creo que tengo que dejar el informe aquí ¿No? Creo que era así Informe Y ahora a trabajar Vámonos Está divertido Está bien Está bien Está bueno Vale, como era Lo primero Inyector de aguja Y ajustes de aguja Ah, ya no está aquí todo ¿No? Perro Me lo has dejado aquí Vale, entonces No, esto no es No ¿Esto qué es? No, no No quiero tapones de ojos No Vale, pues Inyector de aguja Mira Esto Y Ahí está Venga, perfecto Qué buenos somos A ver esa boquita Ha llegado el dentista Buena dentadura, eh La verdad Está mejor que la mía Atrás Perfecto Eh Pon los tapones de ojos Perfecto Tapones de ojos Creo que era esto Perfecto No, ya soy un profesional De esto A ver esos ojitos Reina ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He escuchado la puerta A ver Atrás Vale Mezclar los líquidos Abrimos Supongo que uno será este ¿No? Humectante Ahí va Otro será Este No No lo he pillado Ahí No, este no es Pues debe ser este Perfecto Ahí está El otro Aquí Perfecto Perfecto Qué buenos somos Hostia Qué hija de la gran puta Hostia Ahí me ha asustado, eh No Qué asquerosa, tío Ahí me ha asustado, eh Hostia Qué asquerosa, tío No me lo esperaba, tío Me ha asustado Ahí me ha asustado Lo admito Ahí me ha pillado ¿Dónde está el otro líquido? ¿Será esto? Bueno, no, esto no más ¿Cuál es el otro líquido? Coño Esto pinche miedo No me lo quita ni laxe A ver He echado este 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 Ah ¿Cuál me falta? ¿Me falta este? No ¿Cuál me falta? Perrito ¿Este? No, este no se puede usar Este ya lo he echado Me cago en tu vida Tú sí que no eres Coño Debe ser esto Igual Metanol Metanol Ahí va Pero en teoría Si sospechamos Que es un demonio Había que echar Este líquido Ahí También ¿No? Pero la pregunta es ¿Lo sospechamos? Yo no lo sospecho No reacciona nada Está tranquilita Ahí durmiendo Ese líquido Siempre se echa Lo he hecho por si acaso Puedo tomar por culo Hay mucho Reactivo maligno Me encanta Vale Toma por culo Ya lo he echado Ahora Era El bisturí Bisturí Lo he visto por aquí Ahí está Te voy a rajar La panza No te va a doler Pero y dale Con las llamaditas Coño Que estoy trabajando Esto no lo ha subtitulado ¿Quién era? ¿Era mi abuela? Nah Eso es un demonio Que me está tocando los cojones Eso es un demonio Que me está tocando los huevos No conteste Pero ¿Cómo no voy a contestar? Un beso Viva Jesús De Nazaret Coño El tubo Perdón Perdón Perdóname Mi primer día Reina Aún no soy A ver Ahí va Todo bien A ver por aquí A ver por aquí Todo bien Bien Está todo bien La verdad Esta no creo que es un demonio No reacciona casi nada Está todo muy tranquilo Dentro de lo que cabe ¿Hola? Está todo tranquilo Vale Espera Que te quito esto Ahí va Y te cierro Perfecto Ahora creo que era Con Eh Lleno una bolsa La bolsa es Aquí Con la bolsa Y lleno esto No te muevas No te muevas Vale Y ahora Llena la bolsa Vale Y ahora con el Trocar ¿Lo tengo? Trocar ¿Cómo que no? Si que puede Ahora con dos preguntas ¿Quién se siente Ser el número uno Y no se extrañarás A lo que te retires Bueno Pues aquí estoy Barnizando muertos Muy bien Aquí estoy Barnizando muertos Pero bueno Eso No tienes que estar Pensando en eso Ya llegará Ya llegará Tú tranquilo Mi rey Tú tranquilo Vale Me ha cerrado la puerta Eh Ahora Mezclar los limpiadores Estos Para limpiar La fecha La fecha de llegada De la casa de la muerte El nacimiento De su creador El número completo Sería seis No puedo Pillar la foto Ahí está Y ahora Abrimos esto Es que no sospecho Ha cambiado el garabato A ver Me voy a dar una vuelta No sospecho Que esta sea un demonio Eh No voy a hacer nada No lo sospecho Esta no lo es No ha No ha reaccionado Casi nada Eh No creo que esta sea un demonio Vale Otro Otro signo Yo no creo que esta sea un demonio Con lo cual Voy a finalizar el trabajo Limpiador Limpiamos el tanque Me queda La loción hidratante Esta no lo creo que sea A ver el PC Que no lo he mirado A ver Atrás No Clic Turno de noche Este sistema Coño Es verdad Que antes me había dicho Algo de un código ¿Dónde estaba? Uno de los cajones Me ha dicho el perro ¿Verdad? Ojo Llave grande y antigua ¿Qué abre esto? Rebeca me pidió que me encargara de reponer el resto Pero Es tan reservado que siento que recibo Podrías pedirle que deje de llamarme Zoe Otras llaves 1594 No, que buenos somos No La escotilla exterior Hemos conseguido una llave de la escotilla exterior 1594 1594 Identificar posesión demoníaca Joder con el Windows Aparición de nuevas marcas Movimientos repentinos Repetir los movimientos Aparición de nuevas marcas Auron ¿Has visto el combate a muerte entre Ibai y Exocas? Bendiciones No, no sé qué es eso mi rey Hostia, se ha movido No, pero esta no se ha movido en ningún momento, eh Patas Esta no se mueve Nah Esta Es que lo dudo Lo dudo de verdad que esta sea un demonio No tiene pinta Identificar Sellos Sellos de los demonios Invidius Desolation A ver Uy, Dios mío Uy, Dios mío Pero esto ¿Qué es? Pero esto ¿Qué es? Madre de Cristo Nah, es que esta no es un demonio De verdad No voy a perder el tiempo Pues venga, vámonos reina Te has portado muy bien Casi no has hablado Como a mí me gusta Trabajar en silencio Sigue así ¿Se escuchó? Se ha escuchado algo Pero Hostia, ¿tú quién eras? No me acuerdo Ay, perdón Caballero Era aquí Perfecto El brazo ¿Qué dice? La muñeca tiene una marca ¿Pero marca del demonio o algo así? Sois unos falsos de mierda, eh No tiene nada Tiene marcas, amigos ¿Pero por qué coño? Le atropelló un coche No por nada del demonio Claro A ver, tiene marcas Porque le atropelló un coche No tiene nada Está perfecta A chuparla A ver Pito, pito Gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera Pimpón Fuera Tú te vas Y tú te quedas Te ha tocado Zeron Anderson Te tocó, viejo A ver ¿Qué te pasa a ti, viejo? Todo por aquí Buen pezón Giramos Aquí tienes una marquita Vamos por aquí El bracito Perfecto Giramos Muy bien A ver Tus patas Muy limpias Perfecto La otra pata Perfecto A ver El brazo Ojo Que aquí te araña Un mamut A ver El pecho Giramos Ahí, ahí No, eso es de antes Vale Y a ver La cabeza Ojo Perfecto Perfecto Tío Tío, se ha visto Algo ahí ¿No? Tío, no veo Bueno, aquí realmente Me había marcado Igual significaba algo Igual significaba algo Pero bueno Lo podemos hacer luego A ver Todo bien por aquí Todo bien A ver Vamos a dar una vueltecita Con el papelito De vez en cuando Que no cuesta nada Es rápido Perfecto A ver si nos da otro Otro de esto Todo bien Podríamos poner estos dos códigos A ver ¿Esto qué es? Es que no me voy a acordar Le voy a hacer una foto Alguna foto A chuparla Me suda la polla Vale Entonces El primero Es Este Podría ser uno Y el otro La G está así como al revés Que es esta Ahí Vamos poniendo símbolos Aún quedan dos más Vamos bien Dijo La puerta está abierta Dijo Your ass is open Eso yo he escuchado A ver si aprendemos a escuchar Amigos Vale Creo que tengo que ahora Que meter el informe De este men Aquí Vale Esta A estas de antes Vamos al siguiente El Ciron De edad Joder Aquí muere la gente Muy joven En este lugar Joder Hombro izquierdo Brazo derecho Brazo izquierdo Y cabeza Ya lo he puesto Pues ya estás ¿No? Enviar Se está levantando ¿Qué dice? A ver si se le mueve el pie Se ha movido Vosotros sois unos mentirosos De mierda Que se me va a mover El muerto Perfecto Ok Empezamos caballero Chócala Venga Vamos allá Eh Vale El inyector de aguja Creo que era esto Y Agujas Ya te imaginas Que el juego hubiera reaccionado Cuando le tomaste la foto Con el cel Jajaja Saludos Eso sería ya The future The future A ver amigo Ahí va Te cierro la boca Perfecto Guapísimo Has quedado Mi rey Entonces pon Tapones de ojos Los tapones de ojos Coño Tenía frío Y cerrado la puerta El hijo puta Nada Por aquí Hay que ir mirando Tío Ya sé que es un poquito Pero es que necesito Los símbolos Para saber Que demonio es Vale Eh Pues nada Seguimos A ver mi rey Algo pasa aquí Algo pasa Algo pasa ¿Qué pasa? Algo ha pasado ahí El lado lío Cuando le he rajado Vale Seguimos No te muevas No te muevas Que demonio es ¿Qué pasa? Le extraformed Que demonio es No te muevas 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 Estupendo Esto fuera y cerramos Maravilloso, muy bien Te estás portando muy bien, crack Ahora lleno la bolsa vacía Que estaban aquí Perfecto, y la lleno aquí Perfecto Y ahora con esta mierda Te lo clavo aquí en la barriguita Ay, que tienes cosquillita Bu, 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 que tienes cosquillitas No, creo que Escúchame, así no hay quien trabaje ¿Eh? ¿Eh? What are you doing here? Uy, este tío Raymon, ¿ha dicho un nombre? A ver Este tío, cuidadito, ¿eh? Hay que hacer revisión de esto porque Igual hay nueva marca A ver, vamos a ir por aquí Por aquí, por aquí Vale, nada por aquí Raymon es el jefe, ah, vale, vale, vale ¡Ojo! Tenemos marca ¿Aquí? Aquí ¿Qué es eso? Foto Ahí Qué polla, símbolo, es que si no, no me acuerdo del símbolo Fotito Mal símbolo Entonces, aquí Es Este ¡Ojo! Me falta uno, ¿eh? Le saco el nombre, ¿eh? Le saco el nombre Lo doxeo, ¿eh? Doxeando demonios, hijo de puta Bueno, pues sigo Vale, la loción hidratante Le limpiamos la carita Ah, mira Debe ser el viento Vale A ver ¿De dónde te he sacado yo a ti? No, perdone, caballero Vale, te he sacado de aquí Ahí va Perfecto Ahora, a dormir Vale, y el que me falta es Este Ahí va Debe ser este Este me va a dar un símbolo más Y le sacaré el nombre Lo que pasa es que hay que adivinar cuál de los tres es Cuidadito A ver el brazo Joder, te tiene mal Espera, que me faltaba girarlo Perfecto Perfecto Y A ver esa cabeza Rey Esto por aquí Y por aquí Estás bien Ok Meto tu ficha No te muevan y me toquen los cojones Vale Aquí Edad 36 Nada Aquí muere la gente muy joven Constantemente, ¿eh? Eh Cabeza Hombro Izquierdo Eh Brazo Derecho Pierna Derecha Pierna Izquierda Envía Algo pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aló? Algo pasa Estoy nerviosa ¿Lo veis que se pone la imagen así rara? Eh ¡Qué hijo de puta! Uy Esta Esta tía Cuidado Ya van dos veces que pasan cosas con esta mujer, ¿eh? Se ha abierto la puerta así todo el rato Y ahora me la ha abierto de cuajo Cuidado Habrá que checar a esta woman luego, ¿eh? Puede tener marcas O algo raro, ¿eh? Luego te checo Eh Y empezamos Venga Que soy un especialista, chaval Era con esto Y con esto Let's go, motherfucker Perfecto Boca cerrada No entran boscas Tapones de ojos Creo que los tengo por aquí Soy un profesional ya, ¿eh? De los muertos Esto por aquí Esto por aquí Pim, pam Y te cierro los ojitos Qué guapo estás, rey Ahora mezclamos líquidos Uno por aquí Era este luego También este También este Metanol Y también le voy a poner El líquido de los demonios Como a todos Creo que se les pone a todos Creo Ahí va Perfecto Y ahora necesito Creo que eran las tijeras estas Y unos tubitos No, no Espectacular Lo bueno que soy ya Ah, claro Me falta el bisturí Para abrirle el cuello Al payaso este Ahí va Eso es Ponemos el Forceps este Y los tubos Espectacular Me falta un símbolo, ¿eh? Me falta uno Se ha escuchado algo, ¿eh? He escuchado algo, ¿eh? Venga, dame un símbolo, perro Dame uno, dame uno Vale, ahora Era Los limpiadores ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, el juego está muy bien hecho Las cosas como son, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Era broma Soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!